Ahora, prepárate a disfrutar nuestra super edición de aniversario número 4 Cuatro años de ser tu pesadilla No podrás ver como estoy Hecho mierda sin ti Escondiendo el dolor Me deprime cada canción Esas que hablan de amor Como el que yo perdí De lunes a jueves se dice inojar Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un par de amigas para impresionar Estoy borracho otra vez Black DJ Mal, mal, mal Pero mal en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mal, 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 malajo Y la mano en la pareja Plan, plan, plan destino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay, los hay Plan, plan destino Que te olvide que somos amigos Si pudieras ver cómo estoy Hecho mierda sin ti Escondiendo el dolor Me deprime cada canción Esas que hablan de amor Como el que yo perdí De luna a esa huella se dice inmover Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Pienso que eres tú que vuelves a llamar Y me pega duro tanta soledad Después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Por eso te sazcané Llevo cinco copas de mujer Pensando en usted Te prometo ya pa' ver lo que fallé Cuando suelte ese bobo tú me llamas Donde te recuerdes todos los besos que te daba Dime dónde estás no te consigo Dando borracho loco quiero estar contigo Hoy no somos nada de amigos ni enemigos Pero cuando estamos pienso en darte castigo Solo llama Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dicen de mi fama Estás con otro pero sé que tú me amas Me amas Solo llama Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dicen de mi fama Estás con otro pero sé que tú me amas El lunes se vuelve sin singular Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Penso que eres tú que vuelves a llamar Y me pega duro esta soledad Después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Te estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Y por eso tú estás conmigo Y otra, y otra System Music Producciones Los favoritos Algo más que música Mala, pero mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Nunca me iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala Pero mala en el sentido que me encanta Tiene mucho de lo que a mí me hace falta Y quién se lo vive imaginar que es tan tranquila Me saliera su mala Pasamos en la cocina y terminamos en la sala Un vuelo sin escala Y al final de todo Me saliste es mala El novio tuyo que contesto no moleste Que en este juego de estrellas somos electos Dile que no me ronques, cuido con lo que proyectes Tengo que te prestes, dímelo en que aceptes Y al final de todo el tiempo, esa es la verdad Que un 100% se está entera de maldad Que la banda no se quita Soy todo masoquista Y al final de todo el tiempo, esa es la verdad Que un 100% se está entera de maldad Que la banda no se quita Soy todo masoquista Mal, mala Pero mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Nunca me iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala Pero mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Y quien se lo iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala Yo soy rico como líder Le acerqué porque la vi muy buena No tuve que hacer mucho pa' enredarla Me dijo que fumaba de la buena Me dijo que fumaba de la buena Y fue que me di cuenta que era mala, mala Mala ya la jefa de mi cartel Y fue mala conocida que bueno es por conocer Y ahora esta la muerte como dice Anuel La mía es una toquio de la casa de papel Y ella sabía que yo era el gato que por mala que ella fuera le daría lo que quería Hasta el otro día Tú sabes que puedes repetir cada vez que vengas de mí Mala, pero mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Nunca me iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala Pero mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Y quien se lo iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala Y ella quiere que la rescate y que la amarre de la cama No quiere que la desate y tu novio que está estando no se mate Porque al final prefieres chingar conmigo en todo el negro mate Me dice que me avile late Que tiene una amiga prepa Y quiere que la contraten pa' lo mismo en lo más oscuro del yate Y de recuerdo quiere que chingando coge y la retrate ¿Tú te acuerdas? Baby yo sé que tu prefer la conocía con la almohada tu muerta De las cosas que se hacían con el brother y conmigas Antes de que los feos los trancaran en una celda De los baños con espuma Te acuerdas cuando en su mano tú te acabas la luna No te importan las alarmas entre delante y se fuma Se toca con el pote y con eso se desayuna Black DJ Black DJ Dices que de mi la te olvidaste y de tu mente devoraste Como yo te hacía Como yo te hacía Pom 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 ¿Quién sabes? Si yo me quedé tranquila Que lo estengo haciendo en fila Mientras que tú intentas dar po 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 Mi cama suena y suena 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 Que tú en este vuelo no tienes pasaje Esta noche quieta pero tú no tienes traje No te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena 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 Te pusiste en la quema Te no creas que puedes comprarme Ni con carteras ni con diamantes Mi vida cambió y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Pensaste que entré en depresión y yo viviendo plena Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram Hay un DM que escribió Benzema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mi ya te olvidaste Y de tu mente dobordaste Como yo te hacía Pam 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 Quien sabes Si yo me quedé tranquila Yo te tengo haciendo plan Mientras que tú intentes dar Mi cama suena y suena 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 Black DJ Incomparablemente Síguenos en Facebook como System Music Producciones O en Instagram como System Music Oficial Esto se hizo pa' que doblen la rodilla Pa' que le de hasta abajo y se paren de la silla Dobla y baja que tú no comes barilla Que esto es igual que Ginda le rompe a ser sentadilla Es la música más movida que eléctrica y magnética Que hace que la baby suda y se ponga analética Este desmo voy a hacer que le den hasta abajo Pulva se te fue la mano aquí con el bajo Si me le feo ella me pide Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Si me le feo ella me pide más Pero fíjate vamos a guayar Hombre la nalga pa' arriba y la ibi, la ibi, la ibi, la ibi, la ibi, la ibi, la ibi La mano en la pared Hombre la nalga pa' arriba y la ibi, la ibi, la ibi, la ibi, la ibi La ibi, 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 la Como la nalga pa' arriba y be, 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 la mano en la parte. Esto se hizo pa' que doblen la rodilla, pa' que le de hasta abajo y se paren de la silla. Doblate y baja que tú no comes varilla, que esto es igual que Ginda le rompe hacer sentadillas. La música más movida que eléctrica y magnética que hace que la baby sudi se ponga analética. Esto es de un modo así que le den hacia abajo. Pulva se te fue la mano aquí con el bar. Si me le pego ella me pide. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Si me le pego ella me pide más. Pa, 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 ma, 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 ya. Ponte la nalga pa' arriba y be, 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 la mano en la parte. Ponte en cuatro que ahí yo te mato. Cinco gones me tiene tu gato. Nada serio pa' pasarle rato. Que estamos bajo los efectos de la red. Después de esta nota te va a dar Alzheimer. Pone esta de fondo, la planta y los drivers. Este pantobatea como Saiyan Street Fighter. Vámonos en la lenta, Rome, cámbiale el timer. Acá te el pantalón, súbete a la menita. Quiero ver tu g-string o tu bikini's class. Y la que tenga panty vieja que la tira a huetita. Mientras nosotros los maleantes nos fumamos, baby. Pone la nalga pa' arriba y be, 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 live, be, 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 be. La mano en la parte. Pone la nalga pa' arriba y be, 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 be. la mano en la parte. System Music Producciones Creadores de mixes y remixes Videos, producciones, audio, publicitarios Sellos e intros System Music, algo más que música Sabes que no nos conviene que la gente sepa lo que ambos tenemos Que comemos de una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos Yo no necesito ningún otro Don Juan Que me abra la puerta cuando llego a un restaurante Ensembra de ti no necesito más flores Tú calladito pa' evitar todos los rumores Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Yo ya cometí el error de enamorarme Yo vine a verte, a entretenerme Y me robaste un beso que aún no piensas devolver Me sentía volando, me iba escapando Cuando me despensaba ya me estabas abrazando Y si así no pares ya Te has convertido en una enfermedad Y si así, así no más Que mientras más te sacas más aumentas mi ansiedad Tan, tan, tan destino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay Lo hay, lo hay Tan, tan, tan destino No te olvides que somos amigos Yo busco problemas donde no los hay Lo hay, lo hay Lo hay, lo hay Yo busco problemas donde no los hay Lo hay, lo hay, lo hay Yo busco problemas donde no los hay Dime, ma, ¿y por qué yo no entiendo la necesidad? Debenos a solas y matarnos en la oscuridad Tú te vas y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más Tú, sigue con esa actitud Cuando se apaga la luz Tú te vuelves loca Comparte besitos en la boca Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasas igual y no me puedes negar Ya que me tienes rol de enamorarme Yo vine a verte, entretenerme Y me robaste un beso que aún no piensas de volver Me sentía volando, me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y si así, no pares ya Te has convertido en una enfermedad Y si así, así no más Que mientras más te acercas, más aumentas mi ansiedad Plan, plan, plan destino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Plan, plan, plan destino No te olvides que somos amigos No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Plan, plan, plan destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay, los hay Plan, plan, plan destino No te olvides que somos amigos No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay, los hay Plan, plan, plan destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay, los hay, los hay